Ella es Misako Amiya, una joven y bella ama de casa, que lleva casada con Yosuke, un hombre un poco mayor, recién un año. Y como vieron, el hijo de Yosuke se fue sin despedirse. Misako aún no se ha ganado el cariño de su hijo, así que su marido se va a trabajar y ella recibe la llamada de un misterioso hombre, con una voz peculiar. El cual le dice que es muy bella y que tiene buen cuerpo, y que seguro su marido no le sigue el ritmo, por ser una persona mayor. El atrevido le agrega que si él fuera su marido, le juega cinco partidos seguidos sin descanso, y muchas cochinadas ricas. Digo, muchas cosas del diablo. Ella se molesta y corta la llamada, luego se va a hacer sus quehaceres y vuelven a llamar. Ella contesta molesta, pero es hijastro para decirle que guarda algunas cosas, y ya de noche, ella le quiere contar sobre las llamadas a su esposo, y de paso darle un poco de calor al body, pero Yosuke le dice que solo quiere dormir y no cumple como marido. Muy mal señor, muy mal. Al día siguiente, en el desayuno, conocemos a Kazuhiko, el cual no quiere desayunar, pero por fin se despide de Misako diciéndole a mamá. El papá se alegra y le dice que él es un tímido, así que que le tenga paciencia. Y Misako está más tranquila porque su hijastro la trata como madre. Y ya cuando todos se van, ella recibe otra llamada, y es otra vez el admirador cochino, y le dice que tiene un regalo para ella, y que lo dejó afuera de su casa, así que ella sale y va a recogerlo. ¿Qué será? ¿Un traje de baño, un perfume o una nueva sartén? Si quieres saber, sigue mirando el video. Ah, por cierto, no lo saludé. Hola gente que le gusta el anime, ¿cómo estamos? Espero que con ganas de ver una buena historia suculenta, ya que hoy les traigo la historia de una madre que hace todo por su hijo, hace todo. Pero antes, gente que le gusta el anime, ya pasamos los 50 mil suscriptores. Y como son los mejores suscriptores, les traigo un regalito. Es una app de radio de música anime, donde podrás escuchar muchos openings, endings y demás música relacionada. Además contiene un chat global para que conozcas gente con tus mismos gustos. Y si me encuentras, salúdame. La aplicación está en el Play Store, libre de hackers. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, seguimos. Pues lo que había en la caja era un micrófono, para que cante cuando ella quiera. Ella lo mete rápido a su casa, para que nadie la vea. Luego lo quiere esconder, y de nuevo la llaman, y es el admirador secreto. Ella le dice que lo denunciará, y mandará el micrófono a la policía. Este le dice que hay un explosivo ahí, así que ella se asusta, pero el admirador le dice que él la ayudará a desactivarlo. Así que ella le hace caso, y este le comienza a indicar qué hacer, pero todo era una broma para que active el micrófono. El animador le insiste que lo use, y ella cuelga la llamada. Luego mira por la ventana para saber si está cerca, pero no ve a nadie. Ya de noche le dice a su marido que le toque la cucaracha, pero este le dice que lo dejo en paz y que está cansado, y que solo quiere dormir. Y otra vez, se queda con las ganas de cantar una canción, y se queda pensando en el micrófono. Al día siguiente, recibe la llamada del admirador nuevamente. Ella le quiere cortar, pero él le dice que si hace lo que le indica, será la última vez que la llamará. Y bueno, como Misako tiene curiosidad, y la llama de la pasión no fue apagada, y esta está más caliente que pelotazo en la oreja, ella le comienza a hacer caso, así que comienza un concierto por teléfono. Así que es hora de... Y una vez terminó el concierto, ella misma pregunta si la volverá a llamar. Y así hubieron unos cuantos conciertos más por teléfono. Hasta que dejó de llamar unos días, y ella se sentía ansiosa, ya que la llamada no llegaba. Ya un día en la noche, su esposo llega borrachín del trabajo, y lo acompaña un amigo. Este se cae por culpa de Yosuke, y este toca la delantera de Misako. Este se va todo avergonzado. Y justo después, sale Kazuhiko, y le dice que se vaya a bañar, que él se encargará de todo. Ya en la ducha, se imagina cantando una canción con el amigo de su esposo. Se nota que a Misako le falta que la pongan al día. Luego de eso, ella sale a traer más champú, y cuando vuelve, se encuentra con Kazuhiko, que está usmeando sus prendas, y aplicándose los cinco dedos de furia. Misako está sorprendida, pero a la vez le gusta lo que ve, ya que se siente deseada por alguien. Kazuhiko sale del baño, y ella entra, toma la prenda, y se la pasa por el cuerpo. No, returbio tu madrastra haciendo eso. Bueno, desde ese día Misako no puede ver a la cara a su hijastro, pero bien que sigue dando conciertos por teléfono a su admirador secreto. Y en un día que estaba en la sala dando conciertos por teléfono, y con dos micrófonos, llega a interrumpir Kazuhiko, que llegó temprano de estudiar. Y este se queda sorprendido por la escena, y le pregunta que con quién habla por teléfono. Ella bota el teléfono, y este le comienza a reclamar, haciéndole entender que engaña a su papá, a lo que Misako se molesta y le dice, ¿Tú de qué hablas, pajín? Si te voy aplicando justicia a mano propia, con mi ropa interior. Kazuhiko se queda de lado, pero ya no hay nada que hacer. Él se acerca con intenciones cochinas, y ella le dice que no puede hacer eso con él, porque sería traicionar a su esposo. Entonces Kazuhiko le dice que ella ya lo traicionó, con el que habla por teléfono. Y él insiste y le dice, que si cantan una canción juntos, no le dirá nada a su padre, de todo lo que vio, y de todo lo que pasará. Así que ella acepta. Así que es hora, ¿ve? Es hora de leer la Biblia, hermanos. Luego pasaron unos días, y ella estando con su esposo, se va a levantar a Kazuhiko. Pero de camino, Misako nos cuenta que desde entonces, ha estado dando conciertos con el micrófono de Kazuhiko, en las mañanas, a escondidas de su esposo. Pero ella dice que resistirá como madre que es. Luego vemos a Kazuhiko siempre calenturiento, con Misako. Y justo un día, llaman a la casa, pero contesta a Kazuhiko. Este cuelga diciendo que solo es un bromista, y se va. Y ella se acuerda de su admirador secreto, y justo vuelven a llamar. Pero solo era el amigo de su esposo, así que se lo pasa. Y luego ahí mismo, Kazuhiko, a escondidas de su padre, aprovecha para hacerle cochinadas ricas. Digo, cosas del diablo. Todo delante de Yosuke. Este Gil ni siquiera se da cuenta. Luego en la noche, se levanta y deja a su esposo para ir con Kazuhiko. Según ella, a petición de él. Y ella misma dice que si sigue así, se volverá su esclava. Y otra vez, es hora de... Es hora de... ¡Ya me da! La mamá de 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 la mamá... Pasan los días, y vuelve a llamar su admirador secreto. Y él le dice que sabe todo lo que hace con su jastro. Ella quiere cortar, pero le hace escuchar el audio que grabó la primera vez que se metió con Kazuhiko. Así que la chantajea, y le dice que un grupo de pájines irán a su casa. Y bueno, le dice que les haga un concierto, y que sea intenso para todos. Si no, mandará el audio al trabajo de su esposo. Así que ella accede, los pájines llegan, y es hora de... ¡Es hora de... Desabrocear! Luego del concierto, vuelve a llamar el admirador secreto. El cual le dice que vio todo. Ella se levanta para saber si lo puede ver. Y de la nada, cual si fuera un ninja, aparece Kazuhiko. Yaka este cuenta, que desde que la conoció, solo piensa en ella. Ya que siempre le pareció una mujer joven y guapa. Por eso no quería acercarse mucho a ella, y mucho menos, forzar la situación. Y por eso tuvo que crear todo este plan. Sí, claro, pájín. Ella le pregunta si ya no habrá más de esto. Y él le dice que se bañe, porque su papá está por llegar. Y ella está oliendo a fruto y delicioso. Y la deja. Misako se siente devastada por todo lo ocurrido. Ya después, cuando Kazuhiko está en su habitación, llega Misako. A decirle que su padre no vendrá a dormir, porque está en una reunión. Y éste aprovecha la situación. Pero antes Misako le pregunta que por qué hizo todo esto hoy. Él le dice que si ella estaba con otros, quizá ahora ya podría aceptarlo él. Así que es hora, ¿ve? De destapar el champán. En medio de la suculencia, Kazuhiko le dice que la ama. Y que le da celos verlos con otros tipos. Este pata está loco. Si él mismo hace rato mandó a otros tipos. Bueno, qué sé yo. Cosa del anime. La cuestión es que desde ahí, hace que Misako se vuelva loca por él. Pasaron varios días y llega de visita la hermana menor de Misako. Ella es Emiko, que vendría siendo su tía. La cuestión es que ella vino para preguntarle por la zona. Ya que piensa alquilar un depa por allí. Kazuhiko le mete una escaneada brava y se da cuenta que su tía está re quecheche. Así que mientras Emiko habla, Kazuhiko comienza a sabroser a Misako delante de Emiko. Ya ni cuenta se da. La cuestión es que Misako no aguanta más y se va al baño. Emiko le dice que es tarde y que tiene que irse. Pero Kazuhiko le dice que espera un poco, que le mostrará algo. Luego este se va a ver a Misako y la saca del baño. Y se la lleva a la sala. Y comienza un concierto. Así que es hora de... Pero en medio del concierto, Misako se da cuenta que Emiko está mordazada mirando todo el espectáculo. Misako no puede parar. Lo único que quiere es complacer a Kazuhiko. Emiko le pregunta si él lo está forzando o la está presionando de alguna manera. Pero ella solo dice que no la mire. Y Kazuhiko sigue el espectáculo delante de ella. Emiko le pide que detenga todo esto, ya que es pecado. Así que Kazuhiko le dice que si ella se deja y se mete en un perrito intenso, dejará a Misako. Y ella acepta. Y Misako queda sorprendida. Y Emiko le dice que tomará su lugar si es la única manera de salvar a su hermana. Pero Misako se molesta y le dice que ella está bien con lo que está pasando y que no se meta. Pero igual Kazuhiko sigue con Emiko y a Misako le dan un micrófono para que cante sola. Así que es hora de... Después de estar con su tía, Misako le dice que ella también quiere participar. Pero Emiko se mete diciéndole, no hermana, tú ya no puedes hacer esto. Y Misako se queda pensando que ella y su hermana han caído en el pozo profundo del perreíto Apocalus. Otro día Emiko llega a la casa pero para suplantar a su hermana. Pero dentro de la casa Kazuhiko está sabrosiando a Misako. Y usa el intercomunicador para que Emiko escuche el concierto que ambos están dando. Luego Kazuhiko hace pasar a Emiko y esta ve a su hermana en paños menores, en la sala. Ella le pide que no la mire y Kazuhiko le dice que no la esperaba hoy. Así que le pregunta si quiere meterse un perrito intenso. Y ella le dice que no. Entonces le dice que se vaya y se va a chapar con Misako. Pero en esto Emiko le dice que ella no debería hacer eso. Así que se encuera para tomar su lugar. A lo que Misako se molesta y la mira mal. O sea se puso celosa. Y bueno quieren armar un grupo de canto con Kazuhiko. Así que hacen un trío musical. Y se ponen a cantar. Pero Kazuhiko solo quiere cantar con Emiko. Y a Misako la pone en un costado. Esta se pone mal. Y piensa que Kazuhiko la tomó a ella por ser más joven, más bella y decidida. Así que delante de ella comienza con el concierto. Así que es hora de. Ya otro día en la noche Misako está con su esposo. Pensando en que Kazuhiko ya se aburrió de ella. Porque ahora para más tiempo con su hermana. Así que se acerca a su marido y se disculpa. Y va al cuarto de su hijastro. Y lo ve durmiendo. Le da un besito. Y ahí mismo se da cuenta que tiene un chupetón de Emiko. Así que ella trata de dejar su propio chupetón. Y esto despierta a Kazuhiko. Y este aprovecha la situación. Así que es hora de. Pasaron los días y al parecer todo está mejor entre Misako y Kazuhiko. Ella despide a su esposo. Y piensa que hoy tendrá todo el día con su hijastro para pasar tiempo de calidad. Pero justo llame a Emiko a preguntar por él. Misako se molesta y le dice que no joda a su macho. Y le corta la llamada. Y se queda pensando que la felicidad de Kazuhiko solo depende de ella. Ya que es su responsabilidad como madre. La cuestión es que llega Kazuhiko, la sabrosea. Y luego le da unos lentes para salir a la calle como una pareja normal. Ella no quiere porque quiere quedarse todo el día en casa. Entonces Kazuhiko se molesta. Pero ella recapacita y se disculpa con él. Este ya la tiene dominada. Y esta mujer no tiene voluntad propia. Bueno, la cuestión es que van a un parque. Y Kazuhiko se la lleva a un baño público. Luego la sabrosea. Y él trae dos vagabundos. Y les dice que su mamá está puliendo trompetas gratis. Así que ellos lo siguen y llegan al baño. Y ven a Kazuhiko metiéndose un perrito intenso bravo con Misako. Y bueno, ya saben que es hora de leer la biblia hermanos. Y otro día en la noche, Misako está con su esposo. El cual le dice que lo mandarán a otra ciudad por dos años. Y él le pregunta si quiere ir con él. O se quiere quedar cuidando la casa y a Kazuhiko. Ella le dice que su deber como esposa es ir con él. Yosuke le da las gracias y se va a dormir sin darle calor al body. Y ella se queda pensativa con todo lo que acaba de pasar. Al día siguiente, mientras está de compras, ella llama a su hermana. Y le cuenta que transferirán a su esposo. Y de paso se disculpa por cómo la trató últimamente. Yemiko le dice que está bien que se vaya. Y que deje atrás todo lo que pasó con su hijastro. Pero Misako no responde. Y su hermana le cuelga. Porque interpreta que aún pensará en Kazuhiko. Así que Misako vuelve a su casa. Y que te cuento que la hermana ya estaba ahí. Ella corre desesperada. Y encuentra a su hermana chapando con Kazuhiko. Y Misako quedó así. Ella piensa que es más débil que Miko. Ya que ella está casada. Y no puede hacer ciertas cosas. Mientras que Miko no tiene ataduras. Y fue a una por su presa. Kazuhiko se da cuenta que Misako está delante de ella. Él la mira y le dice. Mamá, yo no tuve nada que ver. Ella vino solita. Yemiko le dice que se dio cuenta que su cuerpo necesita de Kazuhiko. Y que ha venido a arrebatárselo. Uy, se prendió esta mierda. Yemiko la reta a que si ella se lo quiere quedar. Ella tendría que decírselo a su esposo. Misako se pone a llorar. Y se va a su habitación. Pensando que nunca podrá decirle a Yosuke lo de su hijo. Luego Kazuhiko va a su puerta. Y le dice que se irá a casa con Emiko. Y que volverá hasta mañana. Esto impacta más. Y le hace sentir que ya lo está perdiendo. Y se queda sola llorando otra vez. Pasan los días. Y Yosuke se va a la nueva ciudad a buscar una casa. Y se tomará cinco días. Luego vendrá para irse con Misako. Pero en estos días. Kazuhiko no está en la casa. Él está con Emiko. Y Misako está triste y sola por la ausencia de su hijastro. Y uno de esos días. Llama a su hermana. Y le dice que está con Kazuhiko. Y que la están pasando rico y delicioso. Acagona. Y que el muchacho es una fiera. Y que ha dejado que sus soldaditos queden dentro de ella. Y que es hermoso estar con la persona que te ama. Acagona. Y luego le dice que espera que también la pase genial en su nueva ciudad. Y que ella se hará cargo de Kazuhiko. Así que no tiene de qué preocuparse. Misako le dice que Kazuhiko es suyo. Y que se lo devuelva. Pero Emiko para echarle más sal a la herida. Deja su teléfono a un lado. Para que escuche todo el concierto que hace con Kazuhiko. Y así escuchando todo esto. Misako se va a su cama. Y recuerda todos los conciertos que hizo con su hijastro. Y también hace lo suyo. Así que es hora de. Es hora. De sacarle punta al lápiz. Pero digamos que la única que disfrutó el concierto fue Miko. Porque Misako no pudo acabar el espectáculo. Por no estar al lado de Kazuhiko. Luego otro día en la noche. Llega Kazuhiko a casa. Y ve a Misako toda triste y descuidada. Ella se acerca. Y llora en sus brazos. Él la abraza. Y Misako le dice. Que es el único que la puede hacer feliz. Pero no puede serlo por completo. Ya que está casada. Y muy pronto se irá con Yosuke. Pero a la vez. No quiere alejarse de él. A su mare. Esta sí está enamorada. Pero se enamoró del peor. Y todo por el perreito intenso. La cuestión es. Que este pajín le dice. Tú eres mía. Tu pelo. Tus manos. Y todo. Y tú me gustas más que mi tía Miko. Y Misako se saca el anillo. Porque ya no puede mentirse más. Y se entrega a Kazuhiko. Y se van al cuarto del papá. Así que es hora de. Es hora. Luego de la batalla. Él le dice. Que le irá a visitar siempre que pueda. Y ella le dice. Que lo llamará siempre. Por otro lado. Y Miko llama al celular de Kazuhiko. Pero no contesta. Y ella deja un mensaje. Diciéndole que tiene algo importante que decirle. Tocando su vientre. Y mostrando una prueba de embarazo. Que dio positivo. Que carajos. Mientras que por cosas de la vida. Yosuke llegó un día antes. Ya que el vuelo se adelantó. Este va a la sala. Y ve el anillo de Misako. Le parece raro. Ya que ella nunca se lo saca. Y mientras sube la escalera. Dirigiéndose a su habitación. Piensa que su mujer. Se acaba de despertar. Porque ve la luz encendida. Y abre la puerta. Y fin. Así acaba este anime H. Bueno gente que le gusta el anime. Cuéntenme. ¿Qué les pareció la historia? Y dígame. ¿Cómo creen que terminó este anime? Si alguien sabe. Si hay escenas extra. Que lo deje en los comentarios. Es para una tarea. Y aparte de la comunidad. Te lo agradecerá. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado este resumen. Apóyame suscribiendo a mi canal. Dándole a la campanita. Y dejando tu manito arriba. Eso me anima a hacer más videos. Y otra manera de apoyarme. Es compartiendo mi contenido. Y obvio. Como ya saben. Comiéndose tu editita a la publicidad. De esta manera. Kai y Kira. Pueden comer sus croquetas. Y te lo agradecerán. Esto fue. Tabu Charming Mother. Resumen en un video. Gracias por ver. Y espera más videos. Chao.